Esta semana San Martín fue protagonista. Ya vimos la distinción del cirujano Lanza. Ahora vamos con una reunión que va a marcar una bisagra en lo que tiene que ver con el reclamo de tres intendentes de diferentes líneas políticas. Pero que indudablemente la inundación los unió. Aquí Hugo Curto, Gabriel Catopodis, el anfitrión, y Jorge Macri, el del norte. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecerle a los compañeros intendentes, a Hugo Mercurto, a Jorge Macri y a Vicente López, a los secretarios de obra pública de los municipios que hoy estemos acá convocándonos. La idea de esta conferencia de prensa es poner en marcha y dar un paso muy importante para un problema grave que tenemos en la región y que tiene que ver con las inundaciones y con situaciones que hemos vivido en los últimos meses. Y la posibilidad de avanzar en una agenda común de trabajo. Los tres municipios que estamos integrados regionalmente, los tres municipios que además constituimos la Cuenca del Medrano, y la decisión, en la instancia de los tres intendentes, de poder constituir el comité de la Cuenca del Medrano, un comité que va a permitir llevar adelante una agenda más potente y más efectiva en términos de ir encontrando soluciones y respuestas para este problema. Muchas de estas soluciones, muchas de estas políticas y estas acciones se vienen ejecutando en cada uno de los municipios y de manera regional, pero sabemos que hace falta encarar otra serie de obras y otra serie de acciones para ir encontrando también soluciones de fondo al problema de las inundaciones de la Cuenca del Medrano. Por eso lo que estamos haciendo hoy, Jorge Hugo, es constituyendo el comité de la Cuenca del Medrano y solicitar a instancia de la Provincia de Buenos Aires y de la Autoridad del Agua la constitución de un cuenco interjurisdiccional donde participe también la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional y que en el marco de esa mesa podamos encarar la agenda de obras y de acciones que tenemos por delante para darle respuesta a nuestros vecinos. No, para adherir a lo planteado, creo que estamos haciendo lo que el vecino espera de nosotros, más allá del esfuerzo que hicimos en las inundaciones, acercando abrigo, ayuda, un colchón, conteniendo, dando subsidios o exhibiciones de ABL. Creo que el vecino lo que nos plantea todo el tiempo es cómo me garantizan que esto no vuelva a pasar. Hay una angustia, hay un temor, cada vez que aparece una nube la gente vive mal ese momento. Nota que cada vez la situación es más complicada, te plantean hay zonas que antes no se inundaban que ahora se inundan y esto tiene que ver con ciudades que crecen, que se transforman y que necesitan obra de infraestructura que nos excedan. Nosotros como municipio podemos hacer una parte, podemos garantizar que los conductos estén limpios, que los humideros estén limpios, necesitamos trabajar en concientizar al vecino en el tratamiento de la basura, para que la basura no obstruya la capacidad de escurrir, pero hay cosas que son mucho más grandes. Y creo que hoy estamos dando un paso muy importante en el trabajo conjunto, en esta voluntad de juntos encontrar soluciones. El agua no desaparece, el agua se canaliza. Hasta que no llegue al río de la Plata o sea absorbida por el suelo, tenemos un problema. Y de esto se trata el proyecto en el que estamos trabajando. ¿Cómo...? De acuerdo, yo comparto también lo expresado por Catopoides y por Macri. Creemos que esto es un tema que involucra no solamente a nosotros, sino involucra a otros estados, que no es una obra fácil para resolverla, pero empezar nosotros con este compromiso que somos los más cercanos a las necesidades que tienen los vecinos, porque los reclamos vienen permanentemente a los municipios, porque somos los que estamos más cerca del lugar. Y esto sabemos que es un lugar, que es una forma de poder hacerlo, tratando de trabajar todos juntos. Y esto es importante que tengamos una iniciativa, que Gabriel haya hecho esta convocatoria. Yo me sumo para colaborar y para ayudar y para trabajar en conjunto, porque creemos que el agua es un problema que de alguna manera perjudica fundamentalmente el estándar de vida de la gente. Sabemos lo que es la inundación. Cuando se inunda sus casas se pierden mucho del esfuerzo y del sacrificio de la gente. Y de alguna manera creemos que nosotros tenemos por lo menos la obligación de una iniciativa que queremos, que también nos va a hacer rápidamente la solución, porque es un problema de encuentro muy importante, a donde de alguna manera va mucha agua. Pero que viendo la buena predisposición de nosotros, y viendo también desde el gobierno provincial y nacional, la predisposición a buscar soluciones a estos temas, así que hoy los queda acompañar a Gabriel en estos temas, a Bautamín Jorge, y bueno, y yo que tal vez sea el que menos perjudica a los dos en este caso, pero quiero poner el hombro, quiero ayudar porque es un percucho de la gente, y la gente está en la Argentina y nosotros somos argentinos, somos responsables de cada distrito, pero a la vez queremos la felicidad de todo el pueblo argentino, así que en esto creemos que es un problema, involucra mucho el sentimiento de la gente, como lo dijo Jorge sin ninguna duda. ¡Vení, volá, vení!